Es tan profundo todo esto Es tan bello cada beso Es una pelea de caricias Lo nuestro es pura dicha Sale el sol y salen tus ojos cada mañana Pero comienza a llover y tomas mi brazo Y dulcemente atacurrucas a mi Y en ese momento te deseo de nuevo otra vez Y me miras sin hablar pero con tal expresión Que estoy seguro que sientes la misma pasión Y se mantiene caliente ese deseo ardiente Y de pronto me demuestras Como deseas mi amor Es tan profundo todo esto Es tan bello cada beso Es una pelea de caricias Lo nuestro es pura dicha Y entonces las almas abren sus puertas Y se entregan sin miedos Tontos y muy traviesas A ese juego del amor que tanto nos pesa A ese hermoso camino de placeres y bellezas Y luego seguimos viviendo en nuestra casa Parecería que entre nosotros nada pasa Parecería que solo nos damos sonrisas Pero en realidad seguimos en el amor Y sin prisa Sale el sol y salen tus ojos cada mañana Pero comienzas a llover Y tomas mi brazo Y dulcemente te acolucas a mi Y en ese momento te deseo de nuevo Otra vez Es tan profundo todo esto Es tan bello cada beso Es una pelea de caricias Lo nuestro es Pura dicha